El diputado independiente Manuel Cloutier Carrillo informó que impulsa una iniciativa denominada Sin Voto No Hay Dinero, con la cual asegura se reducirá significativamente el financiamiento a los partidos políticos. En conferencia de prensa, acompañado por el también diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, explicó que esta propuesta de reforma constitucional tiene como propósito que los recursos que reciben los partidos políticos, sea por el número de votos válidos emitidos en las elecciones y no por la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La iniciativa que propone reformar el artículo 41 de la Constitución fue enviada el pasado mes de enero por el Congreso de Jalisco a la Cámara de Diputados, donde se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Cloutier Carrillo indicó que esta iniciativa busca poner los incentivos correctos al recurso publicado para partidos políticos, es decir, que se lo ganen convenciendo a la gente. En un comunicado, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Clemente Castañeda, anunció que este grupo parlamentario apoyará la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, avalada por el Congreso de Jalisco, que fue presentada por el diputado independiente Pedro Kumamoto. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico.